Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal y vamos con un Retro Coffee La verdad es que tenía ganas de tomarme un cafecito con vosotros porque hace bastante que no le doy caña a esta sección y la echaba de menos ¿Qué es lo que tenemos sobre la mesa? Tenemos productos comprados a un precio inferior de lo que marca el mercado ¿De acuerdo? No voy a hablar de productos nuevos y productos de segunda mano, pero no voy a hablar de productos comprados a particulares Me parece un trato entre particulares, es un trato entre particulares y cada uno vende al precio que le da la gana Si voy a hablar de tiendas de segunda mano y voy a hablar de grandes superficies o de tiendas especializadas en videojuegos Casi todo lo que veis es actual, está comprado en el último año o en el último año y pico, a excepción de algún caso raro En este asunto voy a dividirlo como por secciones, los malos etiquetajes, sean de tiendas pequeñas o de grandes superficies Las tiendas de segunda mano que venden según la cantidad de unidades que tengan disponibles Y por otro lado vamos a hablar de los Amiibo y las cestas de oportunidades que a mí me vuelven totalmente locos También hay un par de casos especiales que también ahondaremos en ellos Bueno, los primeros, lo que son las tiendas de segunda mano, cuando tienen un número elevado de un mismo título Pues hace poco conseguí Ninja Gaiden 1 y 2, el Sigma 1 y 2 Que en su momento los tuve para Playstation 3, que los veis por aquí Y los vendí y la verdad es que a 6 euros cada uno me parece un precio excepcional Sobre todo si te vas a buscarlo de segunda mano, si está algo más caro o en tiendas especializadas y tal Del mismo modo y del mismo sitio, del sex de la calle Alcalá, salió ese Splatterhouse que estáis viendo No es que fuera buscando el Splatterhouse, pero es que lo vi a 6 pavos y sé que ese juego es caro O sea, está difícil de encontrar porque vendió poco, no es un juego demasiado conocido y me interesaba Juego arcade, mitten up, rápido, sabéis que es a lo que más caña le doy, ¿no? Al juego retro o a lo que tenga espíritu de juego retro Entonces, pues por si hay pavos también, para la saca Cuando sé que en Starlight, por ejemplo, está en 30 o 40 pavos el juego Entonces, por esos precios merecen la pena Mirar bien la cantidad de unidades disponibles en stock que hay en las tiendas Y si veis que hay poco, hay uno o dos No pagáis burradas por ello en los decks, en los games o una manita Esperaros a que haya más, saldrá más económico Uno de los casos especiales de los que os he estado hablando Son los juegos de Platinum Games Los juegos de Platinum Games son una maravilla Estoy enamorado de Platinum Games Y los estoy redescubriendo porque me faltaba el Metal Gear A ver, ¿dónde está? Está por aquí, ¿no? El Metal Gear Rising, este, me faltaba De Platinum, me faltan un par todavía, de PlayStation 3, ¿vale? Pero había disfrutado Ballonetta, había disfrutado Vanquist, había disfrutado como un enano Mad Wall Y todos, todos, todos los juegos de Platinum Games los he comprado por 6 pavos o menos Están todos tirados de precio porque la gente no entiende el concepto de Platinum Games Platinum Games lo que plantea con estos beat'em up, con este tipo de juegos Un juego rápido de misiones de 20-30 minutos con set points tal y pa' cual Donde te dan una puntuación por tu estilo de lucha, por los enemigos que matas O por pasar una pantalla como si fuera un Final Fight, ¿vale? Y el kit de la cuestión es terminarse el juego en las 6-10 horas que te ofrecen en este tipo de juegos No te ofrecen más de 10 horas en ninguno Ni siquiera Metal Gear con la cinemática, creo que llega a 7 horas, una cosa así Pero volverás de jugarlo porque ya saben manejarlo Suelen tener controles, aunque accesibles, exigentes a la hora de manejarlo correctamente Esos juegos súper divertidos, con un espíritu arcade de repetición y de puntuación Sobre la forma de jugar, el estilo de pelea y tal A mí sencillamente me vuelve el ojo Es el espíritu de juego de consola moderna de generación actual que me gusta Porque es un juego con el espíritu arcade retro Y lo veo perfectamente en los juegos de Platinum Games Y están todos súper baratos Me falta el Transformers, que sí está algo más caro De Playstation 3, lo quiero para Playstation 3, no para Playstation 4 Transformers Devastation El Tortuganilla no lo voy ni a buscar El Legend of Cora tampoco me interesa Y el Archie, el Regins, que lo he visto por ahí a 5 euros Y también voy a ir a por él Pero todos los que veis, Mad God lo compré por 3 euros en un game El último que he comprado ha sido Metal Gear Racing, que lo pagué en 5 euros en un ZEX El Vanquish lo pagué en 6 euros El Vanquish me pude permitir decir cuál edición especial me gustaba más La de la caja con el holográfico o la caja metálica O sea, es que funciona así Los juegos de Platinum Games son muy económicos Y os recomiendo que los compréis porque están muy, muy bien de precio ahora mismo Quien sabe si en el futuro serán sagas de culto Así que aprovechad ahora y tiraros a por los juegos de Platinum Games Vamos a entrar ya en lo que es el tema de confusiones o juegos mal etiquetados Que evidentemente saltan a la vista Saltan a la vista porque no es lo habitual ni es lo normal Este Donkey Kong Country Returns que veis ahí Lo compré por 2 euros con 50 Cuando llevaba en el mercado año y medio, dos años O sea, este es antiguo Lo compré por 2 euros con 50 porque estoy completamente seguro Que se equivocaron poniéndole el punto Eran 25 euros, no 2 euros con 50 Ya os digo, llevaba en el mercado uno o dos años como mucho Entonces no es normal que esté a ese precio Ese Donkey Kong Country Returns Ni siquiera le he dado la caña que se merece Lo estoy jugando en 3DS más que en Wii Pero lo compré porque por 2 euros con 50 A veces te lo tienes que llevar Es que no te queda más remedio Entonces me lo llevé y ya está Este Dragon Ball Budokai Tenkaichi 2 Que estáis viendo aquí Realmente este ya he hablado de él Es Budokai Tenkaichi 3 En ese nivel de confusión estamos, ¿vale? Y este se vino a mi casa Un día en una excursión a un Cash Converters Este, en el Cash Converters que me lo llevé Me lo dieron a 1,50 El Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 de Wii Dentro de la caja del Budokai Tenkaichi 2 Sabéis, si conocéis este juego Sobre todo el 3 está bastante buscado El 2 se ve más Pero de cualquier manera Mínimo mínimo 10 euros de segunda mano no baja Entonces, pues muy interesante Este Side Truck Yo creo que es un caso especial Porque sí que está así de barato Lo podéis encontrar por 1 euro Por 1 euro por 50 céntimos Aquí se mezcla todo Se mezcla Es un juego que hay a patadas Que lo tienen en stock 300 tiendas a 300 veces repetido el juego Que no saben tratarlo Porque la gente no comprende El espíritu del Side Truck Es un pedazo de juego para hoy, chavales Buscarlo Ya os digo Por 1 euro con 52 euros Lo tenéis Hay ciertos casos En los que yo no sé si es Desconocimiento O de la persona que fija el precio Sobre todo cuando son Tiendas de segunda mano pequeñas O que se equivocan Fijando los precios ¿Vale? Es el Resident Evil Deadly Silent DDS Y el Hotel Dash Que veis ahí Los compré por 2 euros con 50 cada uno También No creo que se equivocaran Poniendo el precio Simplemente compraron La persona que estaba allí No conocía Los títulos de los juegos Compró un pack Con la consola Con los 20 juegos que viniera La persona que los fuera a vender Pagaría X Dividiría Y diría Para tener beneficio Cada juego lo vendemos A 2 con 50 Y ya está Cuando el Resident Evil Está difícil de conseguir Yo ya lo tenía Pero me faltaba Tenía la caja vacía Me faltaba el cartucho Porque se lo presté a alguien Y no volvió El cartucho del Resident Evil Entonces lo completé Y además Lo completé además Con Con el manual promocional Del Rasca y Gana Del Club Nintendo Que sí que no lo tenía No lo conservaba en el mío Y bueno Luego me hice Con otro cartucho nada más Y vendí el otro Lo vendí por 10 euros Así es fácil Y el Hotel Dash Me lo he quedado Me parece Uno de los mayores ejemplos De un juego Que hace 5 años No sé cuánto tiempo Tiene la hotel Dash Pero vamos Hace 5 o 10 años Era un juegazo Y hoy en día Ha envejecido mal Por el hecho De estar atado A un control Y unas características Específicas Como era el hardware De Nintendo DS Bueno pues estos dos De Nintendo DS Se vinieron conmigo En una tienda pequeña Que está aquí por mi barrio ¿Vale? No lo entiendo Porque Sí que tienen cosas Acercadas en precio Incluso a veces Tienen un cartucho de Mega Man Que llevaba cogiendo polvo Ahí el pobre Un Mega Man 1 De Nintendo NES Que lo empezaron Mediendo por 120 Ahora está en 45 euros Pero es que no voy a gastar 45 euros En un Mega Man 1 De NES Entonces En esa tienda Compré también Todos los cartuchitos De Game Boy De Game Boy clásica En el Retro Life Aquel que os hablaba De cazando Game Boys Es en esa misma tienda ¿Vale? Es una tienda Aquí en mi barrio Chiquitita Que Realmente es como una cadena Porque tiene dos tiendas ¿Vale? Pues en esa misma tienda Una mañana Estuve con mi amigo Miguel Por su barrio Fuimos a un par de tiendas Y estuvimos hablando Y empezó a picarme Para que me pillara una PSP Y la verdad es que Eran las fechas De mi cumpleaños Y dije Pues me apetece Voy a mirarlo Me sonaba haber visto En esa tienda Una PSP 4000 Que es el modelo chulo De las PSP Pues para emular Tiene la pantalla Que se ve más guapa La verdad es que Miguel me orienta Él entiende bastante de PSP Tiene varias Y me orienta en ese sentido Bastante guay En el sentido de PSP Porque yo no tengo Desconozco totalmente Y algún día me meteré Porque el juego portátil Sabéis que me mola mucho Bueno pues Después de hablar con él Fui a hacer unas cosas Estuve con mi familia Y tal Y casualmente Aparqué en mi barrio En la puerta de la tienda Y dije Bueno pues Ya que he aparcado aquí En la puerta de la tienda Voy a entrar A ver si veo la PSP Pues para hacerme una idea Era ya os digo Esto fue en enero Estaba mi cumpleaños A la vuelta de la esquina Y dije Bueno pues me regalo una PSP Si la veo por 30 Incluso 40 euros Pues me regalo una PSP Entré en la tienda Y efectivamente Había ahí una preciosa PSP 4000 Plateada Con su caja Esperándome Estaba en 46 euros Y dije Joder no sé por qué Me sonaba haberla visto a mí Esa misma PSP En 20 euros En 19,90 Hace unos días Porque como paso por la tienda Habitualmente Y de repente me pongo a mirar Y veo que tienen Esta Playstation PS1 25 euros Y la miré O sea La caja La PSP está impoluta Impoluta Pero vamos A un nivel Está nueva Es que está nueva Está nueva La caja si está algo tocada Pero la PSP está nueva Y le pregunté Que si venía con todo el cableado Porque las PSP sí que se ven En 15, 20 euros Inclusive Pero no se ven La gente pierde La fuente de alimentación De las PSP La PSP no necesita Una fuente de alimentación No funciona con el cable De alimentación Genérico De las Playstation normales ¿Vale? Y estaba No solo con la fuente de alimentación Si nada más Con el cable RGB De la Playstation Ya Memory Card Un mando original De Playstation 1 Que está reventado El mando estaba reventado Pero bueno Me da igual Porque sé que los hay baratos Y funcionan los de Playstation 2 Le pregunté Y no tiene juegos Y si Por 5 euros Me llevé El Gran Turismo 2 Por 30 euros Me hice con una PSone Completa Con cable RGB Con su caja Con los manuales Y todo La verdad es que la caja Está bastante bien Con el Gran Turismo Con Memory Card Y cable RGB Y más O sea Con todo Y me pareció Estupendísimo Estupendísimo Así que me llevé la PSone Y no me llevé La PSP Pero es que Hay más De repente me pongo a mirar Aquel día no estaba La persona habitual Que se encarga en la tienda Había otro chaval Y debe ser que Les entró el pedido Y lo anunciaron todo Me dio por mirar Y vi dos Envoy Advance SP Una en 25 euros Y otra en 19 euros Y dije Va está en el precio Que lo que pasa Que la que vi en 19 euros Según vi el color Estaba cerrada ¿Vale? Según vi el color Ya sabía que es lo que era Sabéis lo que es ¿No? 19,95 Y cuando le pedí Que abriera la pantalla Y vi que la pantalla Era completamente negra No me hizo falta Ni darle la vuelta Para comprender Que era una AGS 101 En perfectísimo estado Está como nueva La máquina Como nueva Evidentemente me la llevé Por 19 euros Me la llevé Porque si juego Con mi Advance Con la pantalla tuneada Pero esta Es la que yo tuve En su momento La Azul Surf Que se llamaba La edición esta Que salió aquí en Europa De la 101 Y la verdad es que Es una pasada Ya os digo Es que esta nueva No tiene Sabéis que estas consolas Enseguida se les va Marcando Por los ejes de la bisagra Se les va marcando El uso y tal Esta no tiene nada Está impoluta La máquina En muy 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 buen estado Así que me gasté 50 pagos Y fue mi entregado De cumpleaños Mi 101 Original Que ni siquiera le quita 19,95 Se ha quedado La otra era la tribal Pero era la 001 Y la tenían en 25 Esta en 19 Y la otra en 25 Y ahí sigue La otra en 25 euros No creo la vendan nunca Pero vamos Es raro Porque al día siguiente Pasé Y había subido Tenía varias cosas raras Y la habían subido Todo de precio Ya había vuelto La persona habitual El regente de la tienda Y la había subido Todo de precio Si llega a saber Que se vendió Esta consola Por el precio Que se vendió Pues no digo Por 19,95 Ya sabéis Las Game Boyapans 101 Rondan Los 90 Los 100 euros Grandes almacenes Vamos a los grandes almacenes Que hay en los grandes almacenes Más interesante Que las cestas De última oportunidad Últimas unidades Ahí te puedes encontrar De todo Y hay veces Que no entiendo muy bien Cómo es el funcionamiento ¿Vale? Yo creo que en general Las grandes superficies En plan Los supermercados Del corte inglés El hipercore El corte inglés en sí Carrefour Incluso Media Mar No entienden muy bien El tema de los Amiibo No han sabido tratarlo Pasa algo parecido Con el tema De la figurita Funko ¿Vale? Ellos tienen Una referencia De un Amiibo Y no saben En concreto Cual Amiibo hay No saben Si tienen 30 Amiibos De Mario O si tienen 30 Amiibos Diferentes Tienen Amiibo Lógicamente Han ido adaptándose Pero por ejemplo En Media Mar Es muy difícil Ver Amiibos Ya los han liquidado todos ¿Qué es lo que pasa? Que en Carrefour Por ejemplo Deben de venderlos Según el stockaje Que tienen Y de repente Pues piden Amiibos Y les llegan Ahí a lo loco Un día entré en un Carrefour Y tenían El Amiibo de Star Fox Este Hasta la sopa Estaba en todos lados En la cesta de últimas unidades He puesto donde los Amiibos Puesto decorando la estantería Donde estaban las suites puestas Esto hace poco ¿Vale? En 6 euros En 6 euros Pues compré dos Compré dos Uno lo vendí en 12 Y el otro me lo quedé yo Y ya está Así de fácil El tema de los Amiibos Es muy curioso Samus Zero Sweet Que no sé dónde anda Ah, aquí está Samus Zero Sweet Lo compré en un Hipercore De Getafe En 6 euros también Tenían ahí unos cuantos Y toda la línea de Smash Bros Lo tenían ahí Como en una cesta De liquidación Junto con figuras De Skylander Y con cosas De Lego Dimensions Y lo tenían En 6 euros Este Un Wario Unos cuantos Y pues me llevé Samus Zero Sweet Por 6 euros Pues me lo llevé Evidentemente Con Sobel Night Es algo curioso Con Sobel Night Lo que me ocurrió Es que fui a comprarlo Pregunté En un corte inglés En tienda de corte inglés Y lo tenían en 19 euros En lugar de en 12 o 16 Que es lo que cuestan Habitualmente en 19 Y yo Que lo venden tan caro Y de repente Me metí en la página de Game Y en Game Lo venden a 6 euros Yo creo que todavía Lo siguen vendiendo a 6 euros Pero es que hay unidades Para aburrir O sea Con los Amiibos Pasa mucho eso Antes de comprar un Amiibo Mirarlo En 2 o 3 sitios De grandes superficies Carrefour En tiendas especializadas Como Game El precio oficial Del PvP De los Amiibos Me parece que son 15 euros ¿No? Pero vamos Lo normal es encontrarlos A 12 A 14 Pero en estos casos Pues es lo que os digo El mismo Amiibo El Salmon Zero Suite Te vas al Game A comprarlo Y te vale 16 pavos El Sobel 9 En 6 euros en el Game Te vas al Hipercore Y te vale 19 Entonces Mirarlo muy bien Y luego tengo Este Mega Man Que este es un Es un triunfo personal Ese Mega Man Fue el regalo de Navidad De mi mujer Porque quería El Amiibo de Mega Man Para jugar al Mega Man Legacy Collection De 3DS De bloquear retos especiales Y tal Lo que pasa que en Europa Es impracticable Piden por el Amiibo 40 o 50 euros Como el de Sonic O como los de Link O sea La gente es flipadísima ¿Qué es lo que ocurre? Te metes en Amazon.com Y lo tienes por el precio de venta Al público Que son 16 dólares ¿Vale? Más el envío Los aranceles y tal Se quedaban 20 euros Bueno pues 20 euros Me doy el super capricho Del Amiibo Y me dijo mi mujer Te lo regalo por Navidad Ese y el de Yoshi Si quieres Te lo regalo por Navidad Y tal Entonces lo encargué En Amazon USA ¿Qué es lo que ocurre? Llegó Pero llegó El paquete llegó reventado Llegó reventado Con la caja doblada Arañada El cartón del blister El cartoncillo así Roto Reclamé En Amazon USA Y me devolvieron Los 16 dólares Que costaba el muñeco En USA Entonces Acudir a mercados internacionales A buscar Amiibos Que en España Están disparados de precio En el mercado de segunda mano Porque no hay stock En las cenas oficiales También es muy interesante También recordaros Que Nintendo Maneja el tema De los stock Bastante bien No compréis un Amiibo El día de salida A precio normal Si Pero me refiero El día que salió El Metroid De Nintendo 3DS Todo el mundo Se compró Las ediciones especiales Los Amiibos Y los ponían en el Wallapop A precio de oro Se los comieron con patatas Todavía están Y los venden a precio de oro Y lo valía en tienda Yo no me voy a comprar La edición especial De Metroid Samurai Toons De 3DS Porque me parece un exceso Tengo el juego normal Y tengo los Amiibos Que los pagué a precio normal Entonces Con los Amiibos Andaros con pies de plomo Miradlo 30 veces Incluso acudir a mercados internacionales Antes de pagar Burradas Un link a 40 pavos Y cosas de esas Bueno Los dos juegos de Nintendo 3DS Que veis aquí Que son el Star Fox 64 3D Y el Monster Hunter 4 Ultimate Vinieron en un Carrefour Lo saqué de un Carrefour De donde saqué también El Amiibos De Star Fox El mismo día Además Porque estaba en una cesta De últimas unidades El tema del Monster Hunter 4 Todavía no lo acabo de comprender Porque fue una época Se pusieron en todos los lados Super baratos El 4 Ultimate El 3 O el 3 Y no sé qué Sería caro ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que se anunció El siguiente Monster Hunter Pero no se especificó Para qué consolas Iban a salir Yo entiendo que los distribuidores Asumieron que iba a ser Para Nintendo 3DS Como los tres últimos Que habían salido en Occidente Pues no Lo resultó ser el Monster Hunter World Que salió para Las consolas de actual generación En ese impas de tiempo Que no se dijo Para qué consola Iba a ser el Monster Hunter World El Monster Hunter 3 Ultimate Y el Monster Hunter Generations Me parece que es Se mantuvieron en precio Pero el 4 Se bajó Radicalmente Pero radicalmente Lo podía ver en el Hex A 6€ Pues el una cesta De últimas unidades De un Carrefour Lo compré por 8,90€ También compré 2 Vendí uno por 20 Y me quedé este gratis La verdad es que es un juego Que no me hubiera acercado a él Aunque sí me llamaba la atención Y lo estoy disfrutando bastante Le doy bastante caña Estoy Le he metido ya por lo menos 5 o 6 horas de juego Y es bastante curioso Aunque sí que me parece Que no es el enfoque apropiado Para una portátil Es un juego más De espíritu Y de consola grande Pero es un pedazo de juego Y por 8€ Por 9€ Que me costó Vamos Me lo llevé de cabeza El Star Fox 64 Fue algo parecido Estaba en 6€ Yo ya lo tenía Porque lo había comprado De segunda mano Por 12€ Habiéndolo comprado De segunda mano Por 12€ Lo vi por 6€ Nuevo Pero siéntame Me lo llevé Me llevé 2 Me llevé 2 Uno lo vendí por 12 Vendí el mío por 6 El que tenía de segunda mano Y me quedé el nuevo Me quedé el nuevo Porque por 6€ Está muy bien Yo no sé si es porque Se equivocaron marcando Porque de ese sí que Tenían un exceso de stock O porque se les había mezclado Los de línea económica O los de línea no económica O tal Pero por 6€ Me lo llevé Y de la misma manera En una cesta de últimas unidades Me llevé el GTA 4 edición completa Que tenía 4 normal Pero me faltaban los episodios De Liberty City El Ballad de Gay y Tony Y el otro de los moteros El de Lost and the Damage Me parece que se llama En un Mediamark Lo vi ahí en una cesta Y marcaba 10€ Y dije pues está bien Porque por 10€ Me voy a gastar más o menos 10€ en comprar la expansión Pues me llevo este Que está todo junto A ver como viene la edición essential Porque teniendo el original De la edición normal Pues me quedo con los mapas Me quedo con tal O no Y vendo el normal Y me quedo con este Con todo Y cuando llega la caja Y me lo fueron a cobrar Me cobraron 5€ Por el juego Y la verdad que es Un pedazo de juego Y por 5€ Vamos que se merece la pena Ahí tiene el juego Con las dos expansiones El GTA IV es un pedazo de juego Y básicamente yo creo que ya está Hay veces que el coleccionismo De videojuegos No consiste en comprar Mil cosas de mil sistemas distintos Consiste en centrarse Entonces si te gusta Coleccionar juegos de Wii O de Playstation 3 Como es mi caso Pues ir a por ello Pero siempre teniendo en cuenta Los precios A los que marca el mercado No os fiéis De las aplicaciones De segunda mano Como Wallapop No es un buen balance De precios Ni siquiera eBay Antes que eso Ir a Amazon Mirar en las tiendas Especializadas en videojuegos De vuestro barrio De vuestra ciudad Hace poco Me he llevado una grata sorpresa Comprobando que Chojo Games Los juegos de Playstation 1 Master System Game Gear Juegos que he estado mirando Últimamente Famicom Están a un precio Mucho más económico Que lo que la gente Vende a través De aplicaciones Como Wallapop Así que antes De cometer una locura Miradlo bien Acudir a todos los sitios Y bueno Y si os cruzáis Con algo barato Compradlo Compradlo Porque si Si coleccionas de un sistema Está bien Tener mucha variedad Lo que no está bien Es tener un poquito De mil sistemas Eso no os lo recomiendo ¿Vale? Pues nada chicos Espero que os haya gustado Ponedme en los comentarios Lo que queráis Pregúntadme lo que sea Sabéis que tengo Twitter Tengo Facebook Aunque estoy cabreado Con el Facebook Porque subo las fotos Y subo las cosas Y no aparecen Yo no sé Me están pidiendo Todo el rato Que pague para hacer publicidad Y no quiero Y desvinculé La página De mi perfil personal Y desde entonces Es un caos El Facebook Subo las cosas Y pone Vista por cera personas Y sé que no es cierto O sea que Que normalmente se ven Se mueven las fotos Así que seguirme en Twitter Que es donde estoy poniendo Todas las semanas Pongo un par de cosillas A poco poco demasiado Pero bueno Me tenéis ahí Para preguntarme Para escribirme En el mail En la caja de comentarios Decidme que os parece Casi 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 Somos 1500 suscriptores Estoy preparando un especial Que versará sobre mi consola Retro favorita Ojito Y nada A ver Decidme lo que queráis Que os parece el vídeo Dale like Suscribiros No tengo el letrerito Hoy Pero por favor Suscríbete Pavo Así que nada Un abrazo Cuidado mucho Hasta luego Adiós 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 Adiós